Así es, a esta hora nos encontramos en las salas ERA e IRA en Yoyeo, donde llegan los casos más graves de enfermedades respiratorias y problemas que ocurren comúnmente en esta época ya entrando en el invierno. Para conversar sobre esto, estoy con el kinesiólogo Felipe Santis. Pero antes, Felipe, te invito a escuchar las declaraciones del director del consultorio, Néstor Fernández Tomás, quien nos contó acerca de que, bueno, están reforzando las medidas para dar cobertura a las necesidades de la comunidad en esta época, que se acrecientan los casos y las consultas por problemas respiratorios. Escuchemos. Digamos, las enfermedades respiratorias en esta época del año aumentan. Por otro lado está la influencia humana, que también estamos con refuerzos médicos, de kinesiología y paramédicos. Y básicamente estamos reforzando lo que es la tensión en SAPU y algunas horas de morbilidad aquí en el consultorio. Bueno, ahí estaban las declaraciones del director del consultorio, Néstor Fernández Tomás, explicándonos también el refuerzo que han recibido en esta época para dar cobertura a los casos de enfermedades respiratorias. Pero para conocer un poco la realidad que se vive acá en estas salas, quiero que nos expliques a las personas que te escuchan y a mí también, de qué se trata la atención que se les brinda acá en las salas IRA y ERA. Ya, mira, básicamente lo que consiste acá, IRA significa la tensión de las tensiones respiratorias agudas de los niños y ERA consiste en la enfermedad respiratoria en el caso del adulto. Acá igual ahora últimamente ha tenido un aumento en cuanto a las consultas, los controles, especialmente con los pacientes crónicos, IRA, los niños y la parte ERA. Pero ahora, como me ha dicho Juan Carlos, hemos tenido ya aumento de horas en cuanto a nosotros, hay aumento en cuanto a la hora de la campaña de invierno que también se empieza a realizar, o que ya empezó más bien este fin de semana. Además, hay otro programa que se está a punto de iniciar, que es un programa del Ministerio que también está, en donde, por lo tanto, vamos a tener más horas y más control en cuanto a los pacientes que nosotros tenemos a nuestro control. ¿Cómo ha sido el número de consultas o casos en estos días en que ya estamos cercanos al invierno y que han bajado considerablemente las temperaturas? ¿Han aumentado, me imagino, las consultas por problemas respiratorios? Claro, se ha ido un aumento pauletino, que se ha ido aumentando, ¿cierto? En cuanto a los niños principalmente, a los pacientes crónicos, que son los crónicos IRA, que son pacientes que tienen bronquitis muy frecuentemente, pacientes ERA, que tienen asma, que tienen EPOC, que se han ido complicando, que en este tiempo se ven más afligidos por estos problemas. Y, por lo tanto, quiero repetir que ya está recién comenzando, la etapa más crítica viene ya como mediados junio, julio, no sé, eso es como la etapa más complicada. Y, por lo cual, llamo a toda la población a que tenga medidas de prevención, tenga medidas en cuanto al contacto, a toda esta cosa que se viene con la influenza, ¿cierto? El contacto, lavado de manos, evitar el toser, si tiene que toser, no tosen las manos, lávese después. En cuanto a la prevención de tener cuidado, donde hay más gente enferma, especialmente colonia, que son los que más se complican. Es decir, las mismas medidas que se han difundido en todo el país para prevenir la gripe H1N1? Claro, básicamente eso, y con eso, preveniendo ese tema, ¿cierto? Se prevenen todas las enfermedades respiratorias, o igual que como otras. Muchas gracias, Felipe. Con Felipe Santi, quinesiólogo de la Sala Aera e Ira de Yoyeo, cerramos este contacto y esperamos también ampliar esta información y el desarrollo de las enfermedades respiratorias en este otoño-invierno en ediciones posteriores. Adelante, estudios.